Estimadísimos seguidores de este canal, gracias por andar en estos lares, les saluda Nile Eduardo Romero y en esta ocasión nuestro buen amigo Mauricio Beltrán nos va a compartir su pequeñísima colección del álbum One de los Beatles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio y les mando un gran saludo a toda la comunidad de Hay Un Lugar, un saludo. Este video va a tratar de una colección de los Beatles, del número uno. En primero quiero mostrar esta cajita de cartón. Incluía una gorra negra donde se veían los Beatles cruzando la calle y bueno, ¿qué pasó? Pues la gorra la extraví y ya no la tengo. Me la regaló mi papá cuando tenía más o menos 10 años y solo conservo la caja. Y pues aquí se me ocurrió guardar los discos y los DVDs y todo eso. Y les voy a mostrar los discos. Aquí presentamos primero el CD compacto del número uno. Aquí lo mostramos. Y si lo abrimos nos encontramos con el folleto y el CD. Y remasterizado. Y ahora pasamos a este que es uno de los más interesantes. Esperen. Que incluye su folleto, el DVD con los videos y el disco compacto con la música. Y este es interesante porque incluye muy buen video. Y ahora pasamos a este que es videos en Blu-ray. Que es así. Que es muy interesante. Y aquí está el Blu-ray. Y ahora pasamos a este. Que es casi lo mismo que el otro pero este es DVD. Con su folleto y el DVD. Y una de las más interesantes es esta. Que incluye dos Blu-ray y un CD. Y aquí están los dos Blu-ray. Y acá está el disco de audio. Y incluye un libro. Lo voy a mostrar. Que incluye información de cada video. De que ellos se publicó. Y así lo muestro de rápido. Y es una muy buena colección ya que. Están remasterizados totalmente. Interesante. Y uno de los discos más apreciados que tengo. Es este que es un disco pirata. Del número uno. Que es la hojita de papel. Es pirata. Y es uno de los más apreciados que tengo. Y aquí está el CD pirata compacto. Este lo tengo desde hace más de 10 años. Y lo conservo. Lo conservo porque es un gran disco. Me lo regaló mi papá también. Así en las chácharas. Y es mi disco más apreciado. Detente. A ver. Yo quiero esa copia pirata. Me falta en mi colección. Por favor. Te pido que me la obsequies. Me la regales. O me digas de dónde la puedo conseguir actualmente. Continúa Mauricio. Y bueno. Les invito a que se suscriban a mi canal. Mauricio Beltrán. Que ahí he estado subiendo covers. Y voy a subir un unboxing. Y también suscríbanse al canal. De ahí un lugar. De mi amigo. Neil Eduardo Romero Vargas. Que sube muchas cosas interesantes. Yo me despido. Y les mando muchos saludos. A toda la comunidad de ahí. Hay un lugar. Hasta pronto. Nos vemos.